Muy buenos días queridos hermanos, hemos llegado al domingo para poder descansar en la paz de Cristo y también nosotros reconciliados con Dios podamos celebrar el banquete del amor en la Eucaristía. Hoy la iglesia, este domingo 21 de julio, nos presenta al evangelista San Marcos del capítulo 6, versículo 30, 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él le dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo de comer. Jesús y sus apóstoles se dijeron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente lo vio irse y los reconocieron. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaban esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pasto y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, uno de los pasajes más hermosos de la Escritura. Una misión. Le va enseñando a hacer misiones y ellos vuelven contentos de poder someter al maligno, a las enfermedades, todo mal, en el nombre de Jesús, ante quien toda rodilla se dobla. Pero Jesús les va a enseñar ahora a descansar. Hay que recuperar las fuerzas, descansar el corazón. Poder no caer también en la vanagloria, poder o fama del mundo, sino en la sencillez, en la humildad. Cruzaron como hemos escuchado y toda la gente les siguió porque tienen un hambre de Dios impresionante. Los pastores les han fallado a ellos. Solo Cristo no falla. Cuando los vio sintió compasión porque andaban como ovejas sin pastores. Que el Señor nos siga enviando pastores. Podamos rezar, rezar al dueño de la mies que nos mande obreros a su mies para que teniendo obispos, pastores, podamos seguir guiando este rebaño con humildad. También los obispos y sacerdotes son ovejas de Cristo pastor, sumo pastor. Podamos unirnos siempre a Él. Que en el siguiente segmento seguiremos comentando este hermoso pesaje con la licenciada Irse Marlene Vallesillos. Saludamos de antemano al nuevo obispo castrense, monseñor Reinaldo Sorto, que haya sido ordenado obispo para esta diócesis personal. Saludamos a la diócesis de Santana y la diócesis de Santiago de María, que pronto en pocos días estarán de sus fiestas patronales junto con sus pastores. Hacemos una pausa y volvemos con ustedes. Podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra o alguno de los 36 premios más. Participando en la rifa anual de Lumen El Salvador, adquiere los boletos llamando al teléfono 2260-1583 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174 o en oficina de Lumen El Salvador y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo, jueves 7 de noviembre. Con tu ayuda seguiremos evangelizando. Queridos hermanos, continuamos con la reflexión de este domingo 21 de julio. Un mes lleno de muchas fiestas. Queremos dar la bienvenida a nuestra hermana, licenciada, periodista, también una mujer evangelizadora, apóstola en nuestra iglesia, trabaja en Caritas del Salvador, Ilse Marlene Vallecillos. Bienvenida. Muchas gracias, Padre. Dios le bendiga por esa cariñosa recepción que me da. Muy bien. Estamos con un evangelio muy bonito de Marcos, donde los discípulos del domingo pasado han ido a una misión y los ha enviado Jesús con la potencia del Espíritu Santo, pero no los ha acompañado. Ahora ellos regresan y vienen impresionados de la obra, de aquello que han realizado en el nombre del Señor. Y comienza, dice el evangelio, a contarles todo lo que habían hecho. Los envió para sanar a los enfermos, expulsar demonios. Si bebían veneno, no les haría ningún daño. Que fueran como misioneros, sin seguridad, sin galforja, sin manto, sin nada. Y han venido contentos de aquella experiencia donde Dios se ha manifestado con lo que nosotros conocemos como la divina providencia. Un Dios que acompaña a sus enviados, a sus mensajeros, a sus apóstoles, a sus profetas. Qué alegría deben de haber sentido los apóstoles, de saberse bendecidos con el Espíritu Santo al poder hacer esas maravillas que mismo Jesucristo les había dicho que harían. Ustedes podrán sanar enfermos, expulsar demonios. Es decir, iban a hacer el bien, obras que ellos jamás en su vida quizás se hubieran imaginado que podían hacer. Y dice que regresan, ¿verdad? Y regresan, yo supongo, eufóricos a contarle todo al maestro. Hicimos esto, hicimos aquello, vimos sanos a los que estaban enfermos. Qué hermoso. Y me pongo a pensar yo también en estos días cuando a nosotros como evangelizados, ¿verdad? Como personas que tenemos que evangelizar, también vamos en misión, ¿verdad? Y cuando vamos de casa en casa, tocando las puertas, y unos nos reciben, otros no nos reciben. Ya se los había dicho el Señor Jesús, ¿verdad? En aquellos lugares donde los reciban, digan la paz, está con ustedes. Y donde no nos reciban, pues ustedes hasta las sandalias sacúdanse el polvo, ¿verdad? Es decir, ahora también, nosotras y nosotros, hermanas y hermanos, estamos llamados también a hacer esas visitas, a hacer esas misiones, a llegar a donde todavía el Señor no ha llegado. Y no es necesario pensar en África o pensar en el Amazonas. Aquí mismo, en su vecindario, muchas personas pueden estar todavía, aunque se llamen cristianos, sin conocer realmente a Jesús. Dice que los discípulos regresaban de esa misión y venían gozosos a contarle al Maestro todas las maravillas que habían hecho a lo largo de esa primer misión a lo que les enviaba el Jesús, nuestro Señor Jesús, a sanar, a expulsar demonios, a hacer el bien, Padre. Ya esto, hermana Irse, lo vivimos ya en las comunidades, en las parroquias, los movimientos. Siempre nos cuentan los retiros. Padre, tuvimos el retiro de parejas, vinieron 20 parejas y se han convertido, se han vuelto al Señor, quieren casarse por la iglesia. Los grupos juveniles también entran 20, 30, 50. Hay pueblos grandes también donde hacemos retiro de 100, 200 personas. O sea que seguimos tirando las redes, cosechando, sacerdote hace un envío de estos equipos evangelizadores, se preparan los retiros y estamos de nuevo pescando hombres. A esto nos ha llamado Jesucristo a ser pescadores de hombres. Vengan conmigo que yo los haré, pescadores de hombres. Estamos contentísimos de poder nosotros participar con nuestra pequeñez, niñez, equipos sencillos, débiles, no son doctores de la ley, no son estudiados. Sin embargo, Dios les da su Espíritu Santo, les da una potencia. Y a la vez son hermanos también, hermana, que traen testimonios, que esta es la parte quizás más, muy importante. Ellos dan testimonios de cómo entraron a la iglesia heridos, destruidos, cansados. Y Dios ahora ha hecho fecundas sus vidas. Y algunos son misioneros, predicadores, otros servidores, cocina, liturgia, canto. O sea, que aquellos sean enriquecidos de dones y carismas. Y es que, Padre, ahorita escuchándolo yo a usted, voy reviviendo lo que hemos vivido en la parroquia, ¿verdad? Y me pongo a pensar en aquel momento en el que después de ir a tocar casa por casa, llegamos a las casas de oración, después llevamos a los retiros. Y en el retiro vemos, y yo les digo a los hermanos, hay un antes y un después de Cristo. ¿Verdad? Ese antes, cómo llegamos al retiro. Y después, cómo salimos gozosos. Es que queremos comernos a todo el mundo con amor cuando salimos del retiro. Y así siento yo que venían los apóstoles, con ese gran gozo. Y así seguimos experimentándolo nosotros, ese gran gozo de saber que el Señor nos ha utilizado. Para sanar, para enseñar a otros de palabra, pero también con el testimonio. Como decía San Francisco de Asil, ¿verdad? No hacen falta muchas palabras a veces para traer a los pies de Jesús a los hermanos y hermanas. Decía San Francisco, vayan a anunciar el Evangelio. Si hace falta, usen las palabras, decía San Francisco de Asil. Basta la presencia de un matrimonio fiel, 10, 15, 25, 30 años, toda una vida. Fecundos con sus hijos, matrimonios que Dios les ha dado 8 hijos, 7, otros que conozco solo les ha dado 3. Hubieran deseado más hijos, pero solamente les dio 3. Cada uno, todos, haciendo la voluntad de Dios. Como Cristo ha venido a Él a hacer, no su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y así nos ha enseñado Cristo. Pero también hoy nos dice el Evangelio que después de la misión, vengan conmigo a un lugar solitario. También Cristo nos va a enseñar a descansar, a recuperar las fuerzas, a estar en oración, a glorificar al Señor, a estar en el silencio, donde en el silencio, como llevará a su pueblo al desierto, le hablará de amor. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con usted. Los adoradores verdaderos adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. San Juan capítulo 4, versículo 23. El espíritu, principio del nuevo nacimiento, es también principio del nuevo culto. Este culto es en verdad, porque responde a la revelación que de él hace Dios por Jesús. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorarle, en espíritu y en verdad. Queridos hermanos, los apóstoles han ido en misión, una práctica pastoral, y luego al regreso, contentos, han contado las maravillas que han hecho en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Ante quien toda rodilla, dice San Pablo, se dobla, y quedan vencidos nuestros enemigos, los espíritus del mundo tenebroso. Hoy dice Jesús, vengan conmigo, dice, yo dice, como dirá en otro pasaje, vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Ahora les va Jesús a enseñar cómo deben descansar, cómo debe descansar un misionero. Los llevó también a un lugar aparte, dice, solitario, a rezar. No los llevó al mar a comer ni a bailar, no, los llevó a rezar, a poder recogerse y luego también reposar. Porque también el cuerpo necesita este descanso. Si no, nos podemos quemar o caer en el fanatismo, o muchas líneas del desorden también. Entonces, Cristo nos quiere enseñar que después de una misión hay que descansar. Tanto los evangelizadores como el matrimonio. El matrimonio es una misión, es un sacramento de misión. También el matrimonio necesita descansar. Los abuelitos, descansar. Y al sacerdote, ayudarle a descansar. Normalmente en los pueblos descansa el día lunes el padre. El día, como dicen los dichos, los populares, ni las gallinas ponen el día lunes. Entonces, ese día no hay misa. Pero aquí en la ciudad, le cuento, hermana, trabajamos los sacerdotes. O sea, que nos han puesto muchas cargas pesadas. Es importante cuidar del sacerdote que descanse, que recupere sus fuerzas. También el obispo, que descanse un poquito, que recupere las fuerzas. En la oración, en la capilla, en la reflexión. O en un lugar solitario, como dice Jesús, se los va a llevar a la otra orilla del mar. O a veces se los llevaba al monte de los olivos, donde estaban en oración, poder descansar. Significa también cambio de actividad, nada más. Las vacaciones para nosotros no son ir a dormir, y a comer, y a pasear, oír música. No, no, es un cambio de actividad, nada más. La contemplación. Y exactamente a ese punto quería yo compartirle. Porque yo recuerdo cuando estaba yo jovencita y empecé en esto de la evangelización, el Padre Jorge Dios lo tiene en su gloria en mi parroquia. Todo el año pasábamos en misiones, en visiteos, en casas de oración, haciendo retiros. Ya que en diciembre ya no hacíamos retiros, pero venían las posadas. Bueno, los rezos del rosario, etc. Todo el año bien ajetreado. Y él decía en diciembre, después que terminábamos las posadas, decía él, ahora estos últimos días del año los vamos a dedicar también a la oración y al descanso. Vamos a disminuir un poco las actividades y vamos a dedicarnos, a darnos tiempo a cada uno de nosotros para fortalecer esa relación con nuestro Señor. Porque a veces andamos, como dice acá, en el texto que hemos leído, que ni tiempo para comer les quedaba a ellos. El Padre nos decía, no, hay que tomar un tiempo como evangelizadores, como laicos comprometidos, y nosotros también como sacerdotes, decía él, un tiempo justo para poder nutrirnos, porque si no también nos podemos debilitar. Y nos comentaba también como una anécdota, ¿verdad?, de un sueño que había tenido una religiosa, que ella se miraba a sí misma sirviendo en una visión, en un sueño, y se miraba ella como un vaso de cristal lleno de agua hasta el tope. En el sueño eso significaba la gracia de Dios, la gracia de Dios. Pero de repente ella veía que llegaban unas bocas y tomaban agua de ese vaso, y se iba vaciando, se iba vaciando, hasta un momento que ya no tenía agua, y las bocas llegaban y seguían, mordían el vaso, y ya no había agua, sino que se quebraba el cristal y la gente lo que hacía era romperse sus labios. Cuando despertó esa religiosa asustada de aquella del sueño, comprendió que también ella tenía que llenarse una y otra vez del Espíritu Santo, si quería seguir dando ese Espíritu Santo. Por lo tanto, era preciso hacer ese alto para reflexionar, para meditar, para fortalecerse en el Señor, porque como dicen, ¿verdad?, nadie puede dar lo que no tiene. El Papa Francisco, cuando hace un comentario de este Evangelio, dice que el hombre necesita el descanso en su corazón, y para eso necesita encontrar la paz. Cristo es nuestra paz, dice el Evangelio. Podemos nosotros encontrar la verdadera paz en el corazón. No la vamos a encontrar en otro lugar, ni en el cine, ni en el parque, ni en la televisión, ni en la música. Paz en el corazón. También en el corazón se dan las tormentas, las preocupaciones y las angustias. Vamos a encontrar nuestra paz. Cristo nos va a enseñar a buscar el descanso, el reposo, el sosiego, la contemplación. ¿Para qué? Bueno, para recuperar las fuerzas, como le dirá el profeta Elías. Descansa, come y bebe, porque el camino todavía es largo. Recupera las fuerzas. Todavía falta mucho para la misión. Luego viene Jesús, se los sube a la barca, los lleva a la otra orilla. La gente, hambrienta de Dios, porque solo se le puede llamar hambre de Dios, se fueron por toda la ribera del lago, por toda la orilla, y le salieron adelante, porque querían seguir escuchando la palabra de Dios, el amor de Dios, recibir el Espíritu, sanación, liberación, curaciones, el descanso. Y se impresionó Jesucristo, con la mirada que tiene Él, contempló a toda aquella multitud. Y dice la Escritura que sintió compasión, dice, porque andaban como ovejas sin pastor. Podemos entender un pastor sin ovejas, pero no una oveja sin pastor. ¿Para dónde van? ¿Quién las guía? ¿Quién las cuida? ¿Quién les enseña? En el siguiente segmento seguiremos comentando este hermoso pasaje del Evangelio. Siga con nosotros. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra, o alguno de los 36 premios más, participando en la rifa anual de Lumen El Salvador. Adquiere los boletos llamando al teléfono 2260 1583, o escríbenos al WhatsApp 6064 71 74, o en oficina de Lumen El Salvador, y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo, jueves 7 de noviembre. Con tu ayuda, seguiremos evangelizando. Jesucristo, viendo las multitudes, sintió compasión, porque andaban como ovejas sin pastor. Es una palabra compuesta. Compartir la pasión, el sufrimiento o el dolor. Sintió compasión por aquellos. En otro pasaje, la primera lectura será Jeremías, también en otros pasajes de los profetas Ezequiel dirá, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Pastores asalariados, que cuando ven venir al lobo, dicen, abandonan al rebaño. Cristo es el buen pastor, y Él nos enseña a dar la vida por las ovejas. Y qué maravilloso, Padre, saber que tenemos la compasión de Dios hacia nosotros. Nuestro Dios es un Dios compasivo, hermanos y hermanas. A veces nosotras y nosotros nos olvidamos de ese detalle de nuestro Señor, que es compasivo, se compadece, es decir, sufre con nosotros y quiere disminuirnos, como bien dijo el Padre hace un momento, ¿verdad? Es compartir la pasión, compartir el dolor. Él se compadece de nosotros, está con nosotros, nos acompaña, no nos deja solos, nos entiende, nos comprende, porque es compasivo. Él fue capaz de darse por completo. Y en este momento nos lo demuestra, ¿verdad? Él también estaba cansado. Él estaba también comprendiendo que sus discípulos estaban también cansados, pero vio aquella multitud, dice, miles, multitud de gente que andaban sedientos, hambrientos de la palabra de Dios. Hoy también hay muchas personas que están sedientas, hambrientas de la palabra de Dios, pero a veces no se han dado cuenta. Personas que están sufriendo y no saben cómo encontrar la paz en su corazón. Ahora le decimos, Jesús es compasivo y misericordioso y sale a su encuentro, está pendiente de usted, búsquelo, acérquese y sentirá el amor y la compasión de Jesús. Qué bueno es el Señor, hermana Ilse, que también es Él el que nos manda pastores. Si hubiéramos seguido leyendo, hubiéramos, dice Jesús, más adelante, rogar al dueño de la miez, que mande pastores a su miez. ¿Dónde encontramos a los pastores? Rogar, dice, o sea, rezar. Sea el Señor quien nos mande los pastores. Ayer ha sido la consagración episcopal como obispo de Monseñor Reinaldo Sorto, quien queremos nuevamente felicitar y darles la bienvenida en la diócesis castrense de El Salvador. Hoy será la toma de posesión y el día de mañana, lunes, será también la fiesta de Acción de Gracia, su primera misa como obispo en la Acción de Gracia. Estos son los pastores que nos manda el Señor. También tenemos la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de la diócesis de Santiago de María. Muchas felicidades a la diócesis de Santiago de María, donde el pastor Monseñor William Iraeta también guía a aquel rebaño con amor, con sencillez, con humildad, con sabiduría, con los dones que Dios le ha dado. Y nos alegramos de estos pastores. Tenemos también la fiesta preciosa de los abuelitos del niño Jesús, santos Joaquín y Santa Ana. La diócesis de Santa Ana también tenemos a Monseñor Miguel Ángel Morán. El Señor nos ha dado pastores, santos pastores, con los que el rebaño se nutre y se alimenta de la palabra, de la Eucaristía y de los sacerdotes también. Por supuesto. Y tenemos que orar mucho porque ciertamente a veces somos buenos para señalar, ¿verdad? Para criticar, somos buenos, pero muy poco nos compadecemos. Jesús es compasivo y nosotros a veces, Padre, no somos compasivos. Y tenemos que compadecernos también de nuestros sacerdotes, de nuestros pastores, de nuestros obispos, que la carga que llevan no es pequeña, es grande. Así como nos dice este relato de este día, ¿verdad? Son miles y miles las personas que tienen que atender y muchas veces el cansancio sobre ellos pesa. Son humanos. Por lo tanto, también necesitan de nuestra oración y de nuestro apoyo, ¿verdad? También, tanto los sacerdotes como los señores obispos. Bueno, el derecho canónico, te cuento, y se me viene a la mente, ¿no? El Espíritu Santo que ilumina. Dice que un sacerdote puede atender en una parroquia 5.000 personas. Tenemos parroquias de 50.000, a veces 100.000, y parroquias de 150.000 habitantes. Por eso Jesús siente compasión por su pueblo. Y en ayuda de los sacerdotes, queridos hermanos sacerdotes, vienen estos movimientos y realidades eclesiales que el Espíritu Santo ha suscitado. Encuentros conyugales, camino neocatecomenal, renovación carismática, familia misionera, legión de María, y tantos más que tenemos en las parroquias. Cada parroquia tendrá lo que el pastor considere y abra la puerta para que estos hermanos ayuden en la evangelización. Así hace Jesús. Jesús lo podía haber hecho el todo. No, no. Va a buscar unos colaboradores. Estos son los apóstoles. Y siguen estando estos apóstoles. Seamos pastores que cuidemos de las ovejas. Nos dejemos ayudar y también invitarlos a descansar. Me ha gustado lo que ha dicho la hermana Ilse, que necesitamos rezar por los sacerdotes. Esta es la pregunta frente a lo que nos dice la hermana en su reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que usted rezó por un sacerdote? ¡Uh! En la era de la tosferina, va a decir alguno por ahí, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez? Ayer, hoy en la mañana, hace un mes, hace un año. ¿Cuándo fue la última vez que usted rezó por su párroco, por su sacerdote, por su obispo, por las vocaciones? Tanto que un obispo que tuvimos hizo una oración muy bonita que, ya que la tengo aquí a la mano, la vamos a hacer. Oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Amén. Amén. Una oración que hacemos aquí en El Salvador, en la oración del Santísimo. Muy bonita, cada sacerdote siempre ahí. Mete esta oración tan bonita. También está en un librito de cantos azul. Y recemos por nuestras vocaciones. Pidamos al Señor, sacerdotes, y no le pidamos poquito, pidámosle sacerdotes santos. Porque si tenemos sacerdote santo, el pueblo se alimentará, será santo también. Sin descuidar, pues que es humano, se cansa. Comemos, nos da sueño, nos da hambre. También tenemos nuestra cruz, nuestro sufrimiento, nuestra mamá enfermita, nuestro papá en el hospital, algún sobrino, algún pariente. Pero Dios nos da aquella alegría y aquella potencia de poder nosotros siempre servir. Es impresionante la donación de los sacerdotes en el mundo entero. Y es de agradecerlo. ¿Sabe que escuchándolo también se me viene a la mente este gran pastor que tenemos también en la iglesia que es el Papa? ¿Verdad? Como él a cada momento pide oraciones y dice, siempre que termine una intervención, oren por mí. Entonces, desde el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, tienen una gran presión, tienen un gran trabajo, tienen una gran misión, por lo tanto, una gran responsabilidad. Oremos, ayudémonos y apoyémonos. Queremos dar las gracias a nuestra hermana Irse Vallecillos que nos ha acompañado en este domingo tan bonito, en esta reflexión tan hermosa sobre la compasión en la multitud y los buenos pastores. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Padre, y felicidades a todos los hermanos que estarán de fiesta en Santa Ana y en Santiago de Marín. Sí, muy bonito. Ya no dio tiempo de reflexionar un poquito de aquello, pero puedan seguirlo buscando en los medios de comunicación, en las redes sociales o a través de TVK también, en otros canales, podamos alcanzar a participar de estas ceremonias, de estas fiestas en las cuales Dios siempre nos manda una lluvia de bendiciones y nosotros con el corazón abierto recibirlas. Vamos ahora con alegría la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría de Cristo pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Buen provecho a todos y según nos vuelve a acostar, buenas noches también. Feliz domingo. Amén.